Música Dijo que era traficante aunque andaba buscando un socio Que él tenía muy buena merca y se estaba para hacer negocios Así llegó a la frontera muy cerca de Vallehermoso Cuando se echa una mentira o que se come un pescado Hay que mirar las espinas y tener mucho cuidado Por no hacer caso este dicho a muchos los han matado Música Todo aquel que vende hierba y no tiene hierbería Pone a pensar a la gente también a la policía Es normal que se pregunten de donde la sacaría Música Tomándose una cerveza muy alegre se veía Música Con alguien cerro un negocio en que muy rico se haría Porque sabía que aquel trato él nunca lo cumplía El chiste de ser torero es aguantar las jornadas Un día por la madrugada lo hallaron hecho pedazos Tenía la boca quemada Música Música Ya con esta me despido ya cumplí con mi misión Música Música La moraleja está clara Hay que aprender la lección Que por un piquete de ojos cualquiera se va al panteón Música 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 Música